Aguas que movieron piedras, el país Mucha gente se piensa que los pueblos de la Sierra del Rincón Pradena, Orcajuelo, Montejo, La Heruela y Puebla han sido siempre lugares exclusivamente ganaderos, baldíos de roca y hierba montaraz donde nunca se ha cultivado gran cosa, y menos delicados cereales, de modo que el pan debía de llegarles como lo hace ahora, a bordo de una furgoneta que se anuncia tocando el claxon como si transportase a las furias, y antes de eso, como el maná que Yahvé rociaba sobre los hijos de Israel en el desierto de Sin, y maquilar de cada fanega medio celemín de trigo o centeno de la clase que sea, y dar y pagar a la dicha villa cada mes su rateo de catorce fanegas de centeno y tres medias de trigo, que éstas las ha de dar para el día de letanías. Además, se ocupaba de mantener el semental de las cerdas, vaya usted a saber por qué. El curso más molinero de la comarca es, o fue, el Arroyo de la Garita, cuyas aguas nacen en la ladera sur de la Sierra Cebollera, en plena Somosierra, y después de regar el término de Orcajuelo, se juntan en Pradena con las del río Cocinillas para ir en busca del cercano Lozoya. Al final se encuentra la nueva depuradora y, justo antes de ésta, a la izquierda, un caminejo, empedrado a trechos que baja al río Cocinillas, lo cruza por un puente de cemento y muere ante el ruinoso Molino de Pradena, el cual mira por una ventanuca hecha con piedras de moler este idílico rincón sombreado por un añosísimo chopo. Lástima que las ruinas del Molino de Martín Bravojos, visibles desde el arranque de la carretera que lleva a Montejo, no hayan corrido aún la misma buena suerte. Nuestra andadura prosigue saliendo de Orcajuelo por el Camino de las Pilillas, una pista asfaltada que sube dejando atrás los alojamientos rurales de las eras y muere, dos kilómetros después, junto a una granja. Pradena del Rincón se halla a 88 kilómetros de Madrid y tiene su acción.